hola hace mucho que no nos vemos cada vez más y siempre empiezo diciendo lo mismo es que los extraño bueno vamos a retomar nuestro trabajo el primero que vamos a trabajar a trabajar es nuestra cajita de la felicidad vamos a hacer aquí nos lo proponen en dos corazones y aquí dice lo más importante del mundo de la felicidad de tener felicidad en la vida es a quien amas amar y además ser amado entonces aquí lo proponen que hagas dos corazones yo no hice corazones lo hice en mi caja de dos listas aquí las hice como una serpentina no el chiste es que hagas memoria y dediques un tiempo a pensar a quien amo muchísimo y puedes ir revisando tu vida y gente que has amado muchísimo y también gente que te ama a veces no coinciden las listas a veces sí bueno ese es ejercicio número uno después nuestro siguiente libro de trabajo que estamos aquí en el libro de rafael la vez pasada les dije santander y es san santandreu nada es tan terrible bueno en nuestro libro de rafael el siguiente capítulo dice que hay que gozar lo que hacemos a veces y en estas circunstancias encerrados o no encerrados pero sí con con la gente como raro no ver a la gente con tapabocas son enfermos o con tanta cosa que se está viviendo a veces no es tan fácil y por la vida pero él propone un método y primero cuento un cuento como siempre se los voy a cantar a contar porque está lindo ahí les va un granjero se hallaba en su lecho de muerte sereno y preparado para la partida excepto por una cosa temía que sus tres hijos abandonasen su próspera granja decían que no les gustaba el campo y estaban deseosos de marchar a la ciudad los hizo llamar y les pidió que se acercaran susurrando les confesó pronto voy a morir y quiero que sepan que hay un gran tesoro enterrado en estos tierras no sé exactamente dónde está pero si lo encuentran serán inmensamente ricos sólo les pido que lo repartan entre los tres en partes iguales tan pronto el pap el padre se fue lo enterraron los muchachos se pusieron a la tarea de buscar el tesoro con picos y palas le dieron la vuelta al terreno dos veces no encontraron nada pero como el campo estaba también trabajado decidieron cultivar grano tal como lo había hecho siempre su papá y tuvieron una gran cosecha después de recogerla se pusieron de nuevo a la tarea de la búsqueda del tesoro y de nuevo no encontraron nada pero una vez más plantaron semillas aprovechando la labor realizada la cosecha fue aún mejor y así transcurrieron los años hasta que los hermanos le cogieron el gusto a los trabajos de la granja y se dieron cuenta del verdadero tesoro que les había dejado su padre era el trabajo era su herencia todos los trabajos son hermosos dice rafael si les damos la chance de ser hermosas entonces proponen algo perdón estaba bajando el volumen entonces propone lo siguiente fíjense él lo que dice es que el diálogo interno lo hemos platicado muchísimas veces en la clase el diálogo interno que tenemos nosotros con nuestra propia cabeza lo que platicamos lo que nos decimos nosotros de la situación es muy importante y nos hace verlo de alguna manera o de otra entonces por ejemplo si yo me levanto y digo otra vez encerrados estoy hasta el gorro y además me siento mal entonces claro así así empiezo viendo ese es mi diálogo cerebral y entonces me influye si yo empiezo el día qué padre ya les he platicado de una de mis días que es súper positiva y que siempre está diciendo cosas bonitas no importa si no está tan bonita en las cosas que está viviendo siempre está positiva buena onda buscándole lo hermoso de la vida y que hasta a veces dices pero cómo le hace para verlo no entonces bueno este diálogo interno nos hace como como pensar por ejemplo si yo veo en vez de otra que mal día pienso que voy a aprender hoy que voy a disfrutar hoy en la mañana entonces me concentro en mira hoy estoy en esto no bueno entonces él él platica que todos los días y bueno yo en mi trabajo también oímos quejas de la gente y a veces esas quejas son profundísimas y a veces esas quejas dices por qué se queja si no está mal su vida no depende de cómo lo ves entonces es muy importante que no le permitas a la queja entrar cuando dices ahora que quiere cuando te hablan entonces ya entró la queja tú ya estás contestando el problema es el lamento el problema es la queja la negatividad y de eso depende nuestros pensamientos entonces si nosotros pensamos mi trabajo es admirable vamos a escribir como si fuéramos una persona del año 2060 que escribe sobre mí cada quien sobre sí mismo si yo fuera una persona un joven que en el 2060 escribe sobre maricarmen salinas cuando tenía 50 y estaba en la época de comida encerrada como quisiera que escribiera de mí desde el punto de vista que admirable ese es el título de lo que vamos a escribir que admirable y lo vamos a escribir como si fuéramos ese señor ese joven del 2060 que dice que admirable Juan que admirable Juana que admirable Alicia que admirable Lupita que admirable todos y cada uno de nosotros entonces desde ahí lo voy a escribir entonces voy a poner un ejemplo que dijera no importa que estaba enferma se levantaba y se ponía a leer a Rafael y hacia su caja algo que yo dijera me gustaría que lo vieran desde el punto de vista de qué padre persona y no entonces vamos a escribir desde qué admirable la otra cosa que pone él es que en España le llaman ser motivado como aquí le diríamos no sé si al Sunrix o al Club del Optimismo a esta gente que siempre está y que es como una connotación fea ¿no? que aparece el Club de los Optimistas pero es importante ser alguien que se sabe automotivar y les voy a platicar que hace muchos años yo conocí a una señora que venía de Yugoslavia y que me platicaba y me decía ¿tú sabías que las personas tienen tonos? tonos altos y tonos bajos y tonos bajos entonces me decían que los tonos altos son gente positiva, buena onda que está como echado para adelante los tonos bajos son estos que arrastra la cobija siempre la pasa murre que teman me da un poco de pena se los voy a platicar porque ella decía que en México ella había visto que la mayoría de la gente era de tonos bajos yo no estoy de acuerdo somos de tonos altos pero bueno entonces es como entre ver gris o ver de colores no nos permitamos ver gris no nos permitamos que nos gane la queja cuando me oiga ¿qué quieres? voy a empezar ay, qué huevo cuando me oiga en mi cabeza a mí misma aunque no sea verbal estarme quejando uy me doy un zapé para acordarme que no que no que no voy a permitir entrar a la queja voy a estar en tonos altos o sea, está bien querer cambiar situaciones que no están correctas eso está súper pero la mejor manera de cambiarlas es estando en el aquí disfrutando lo que sí tengo es más fácil si yo disfruto esto que tengo ahorita cuando sale y pueda abrazar a la gente puede estar gozosa si yo disfruto un trabajo que no está tan padrísimo cuando tengo uno más padre lo voy a disfrutar todavía más aprender a disfrutarlo de ahorita es lo que más nos va a ayudar a disfrutarlo mayor es saber gozar lo que tenemos es como un boleto del metro para llegar al futuro feliz bueno este habla de un autor de una canción ahí gringa que a mí no me piache entonces voy a poner que ya han estado oyendo este otro a ver si sale ok escuchamos a Beethoven tantito más un minutito más la novena sinfonía y himno a la alegría de Beethoven lo voy a poner más alto lo dejo bajito que nos acompañe Beethoven en bajito ok este hombre Rafael dice que una vez venía oyendo una música que le maravillaba como hicieron esa música como entra un instrumento como entra otro y wow y entonces se le ocurrió oye y si yo que no tengo talento musical hiciera lo que hago como si fuera ese artista y pensé oh si nosotros también lo hiciéramos lo que estamos haciendo nuestro diario como si fuéramos artistas como si fuéramos Beethoven que mete como sería como sería mi manera de barrer si lo hiciera de una manera increíble como amorosa como llena de pasión no me imagino el Beethoven no me lo imagino en tonos bajos así de no me lo imagino entonces barrer limpiar ir a trabajar educar hijos lo que hacemos hacerlo de una manera ética artista con pasión como si yo fuera Beethoven esa es la tarea es esto hacer nuestra vida como si fuéramos Beethoven es disfrutar al máximo lo que hacemos y dos es la manera de hacerlo exitoso y extraordinario pura Beethoven vamos a hacerlo ¿sale? los dejo con Beethoven y con su tarea los extraño los dejo con los dejo con ¡Gracias!